¡Hey! ¿Qué hay viajeros? Tenemos la llegada de Leanna, uno de los personajes secundarios del juego de Octopath Traveler. Ella cuenta con habilidades tanto para disminuir como para aumentar estadísticas de los aliados y del enemigo. Además, dispone de ataques en área de forma seguida, los cuales nos vendrán de mucha ayuda en nuestro equipo. ¿Quieres saber más de ella? Pues aquí te lo cuento. Comencemos con sus estadísticas. De todas estas, las que más destacan son sus defensas físicas y mágicas. Esto nos va a permitir poder aguantar mejor los golpes del enemigo, como también poder activar las habilidades de forma más segura. Por otro lado, la característica de menor valor que ella posee es su ataque mágico, por lo que sus ataques no serán tan fuertes que digamos en combate. Con respecto a sus habilidades, posee una gran variedad. Y de todas estas, las que más resaltan son una habilidad que reduce en un 15% el ataque físico y mágico de un enemigo. La habilidad de curación en área, el cual aumenta en un 15% el ataque y la defensa mágica del equipo. Un ataque de hielo por 3 en área, un ataque de hielo por 3 en área, el cual reduce en un 15% el ataque físico y mágico. Y la habilidad para revivir a un aliado, el cual dispone de solamente 3 usos por combate. Liana dispone de dos pasivas que son muy interesantes. La primera consiste en que cuando ella se encuentra en la fila de adelante, todo el equipo que se encuentra en la fila de atrás van a regenerar vida. Esto nos va a poder permitir curar de forma más rápida a nuestros aliados cuando hayan sufrido un daño grave durante el combate. Por otro lado, la segunda pasiva nos dice que cada vez que ella reciba daño, va a restaurar el 4% de SP del daño recibido. Con esta última pasiva podremos activar una que otra habilidad en los turnos posteriores, ya que no nos quedaremos sin SP. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, tendrían que incluir como habilidades principales la habilidad de curación en área, el cual aumenta en un 15% el ataque y la defensa mágica del equipo, la habilidad para revivir a un aliado, y como tercera opción puedes escoger entre el ataque de bastón por 3 en área o el ataque de hielo por 3 también en área. Esta última habilidad va a depender mucho del enemigo al cual nos enfrentemos. Ahora si Liana tiene el nivel 1 de Awakening, pues llévala al combate con estas 4 habilidades. Si habría que posicionarla en una tier list, ella sería tier A, ya que cuenta con habilidades muy buenas, pero no las suficientes para ser una tier S o SS, debido a que los otros clérigos que vendrán a futuro tienen habilidades con mejores efectos secundarios y atributos que ella. Por otro lado, si tuviéramos que compararla con algún personaje sería con Añez, ya que cuenta con habilidades parecidas a ella, pero Liana estaría en un rango mayor que ella debido a que su lista de movimientos tiene mayor utilidad en combate. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en Liana? Pues yo diría que eso depende, ya que vale la pena usar las gemas en su banner siempre y cuando seas un nuevo jugador que recién ha comenzado su partida, o como también alguien que no disponga de buenos personajes, ya que dentro de su banner obtendrás personajes que son 4 estrellas, los cuales te van a servir de mucha utilidad durante toda la trama príncipe del juego. Además, si tienes suerte, puede que te salga uno que otro personaje 5 estrellas, y dentro de estos, puede que obtengas a Odette, el cual es la mejor DPS de daño de luz y de viento que hay actualmente en el juego. Por otro lado, si eres un jugador que ya tiene a Añez o algún otro clérigo bueno o regular, lo mejor sería que ahorres tus gemas, y que esperes la llegada de un personaje que sea tier doble S, ya que nos es más rentable tener un equipo variado para el combate. Ahora, si aún así quieres intentar invocarla, te recomiendo que lo máximo que puedes usar en su banner sean solo unas 900 gemas, ya que con eso puedes obtener lo suficiente para reclamar un Boots Berry, con el cual podrás subir de nivel a algún personaje. Y bueno, eso fue todo respecto a Leanna, y me gustaría saber qué opinan respecto a ella. ¿Piensan usar sus gemas en su banner? ¿O las van a guardar para algún otro personaje? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del video, les dejo el link del Discord del canal, junto a mis otras redes sociales. Además, si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales, y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Autopad Traveller. Bye. See ya.